¡Está gol! ¡Gol! De Nacional Coelho De Nacional Coelho con golpe de cabeza Vino en el centro de la izquierda Entró Coelho con golpe de cabeza por arriba En caída sobrepaseando a Meliene Para clavarse al fondo del arco Para entrar arriba en el ángulo superior derecho Para poner el cuarto de Nacional Para buscar el intermedio Coelho con un golpe de cabeza bárbaro ¡Nacional 4! ¡Racin 0! ¡Ultrawash! ¡30 años! ¡Bienvenido a casa! Y otra vez Espino acribillando por banda Sirviéndolo con bola colgada A Diego Coelho jugó al elástico Y ganó Sobre la misma línea de los centrales de Racing Puso un cabezazo ganador Cabezazo goleador Cabezazo de número 9 Póquer Cuatro de Nacional Que juega en modo casino Y de cine Completa la fiesta y el festival Tricolor Este miércoles a la noche en el centenario Gutiérrez Martínez Fútbol vivo por La 14-10 La 14-10